Buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un gameplay otra vez con este juegazo que es Far Cry 5. De verdad, qué placer volverlo a jugar. Así que sin más dilaciones, sin más comentarios, vamos allá. Vale, nuestro helicóptero está sufriendo daños. Destruye los convos. ¡Shut up! A ver, vamos a mirar un segundo si tengo algún helicóptero por aquí por la zona en que no haga tanto ruido. Parece que no. Sé lo que ha pasado. ¿Qué haríamos sin Jerome, eh? Buen trabajo al liberar a esa gente de la purificación de John. Ahora estará que trina, pero por mí puede irse a tomar por culo. Sigue así de bien. Dutch, cambio. Recuerda, solo vamos a tener paz después de un montón de guerra. Vale, nos acercamos ya. 200 metros. Nos tiramos. Abrimos paracaídas. Aterrizamos. Vale. Subimos al avión. Y vamos a por los convoys. Los edenistas se están convirtiendo esto en una puta zona de guerra. Vale. Vamos a por el otro camión. Vale. Vale, hay que volar bajo para no llamar la atención. Según recuerdo. Vale, y también destruir los hilos. Joder, se ha oído desde aquí. Debes de haberte cargado uno de los hilos de la secta. Están llenos de fertilizante que usan los santitos para fabricar explosivos. Joder, es lo que usaron cuando nos atacaron a Nick y a mí. Es letal. Cárgate todos los que veas. ¿Quieres un consejo? Usa el avión de Nick. No le importará. Veo al objetivo. ¡Ostras! Estoy intentando esquivar, pero no sé lo que esquivo. También te digo. Ha faltado un pelo. Agente, tenemos un problema. Parece que la secta ha enviado un helicóptero para reconocer las fortalezas de la resistencia. Derriba ese pájaro antes de que puedan coordinar sus ataques. Vale. Destruye y destruye. Dos helicópteros. Bonitas vistas, ¿eh? Nick me enseñó a volar en nuestra tercera cita y me quedé prendada del valle. Todo era más fácil en aquel entonces. Vale, hoy vamos a ser aviadores. Vale, más o menos la misma distancia. Vale, hay que acercarse más. Vale. Vale, parece que este se nos está acercando más. Vale. Vale, vamos a por el otro. Vale, hemos pasado cerca de él Vale, destruido He enviado a uno de esos elegidos a por ti Son como las fuerzas especiales de los edenistas No la cagues, ten cuidado Vale No la cagues, ten cuidado Pero yo que sé, no puedo mirar para allá Espero que no me haga ir desde el principio Porque me voy a cabrear, de verdad Me he pasado la vida buscando más a lo que decir Sí, yo sí Oh no La secta ha enviado a uno de esos elegidos a por ti Son como las fuerzas especiales de los edenistas No la cagues, ten cuidado Vale, gracias Nick Grande, grande, grande Un día precioso para bombardear Vale Y ahora dónde vamos ¿Viene a por mí o qué? Ah, vale, vale Qué susto Era Nick Era Nick Vamos a ver talentos Dos puntos disponibles No tenemos nada para comprar de momento Dinero poquito Pues vayamos a ver el mapa Y las misiones Deserción Qué guapada de vistas De verdad Mira el sol Los reflejos Todo Qué chulada Qué chulada Por favor Es que no puedo parar de decirlo Tenemos que ir al parque de caravanas de Silver Lake Allá vamos Si es una buena distancia Sí que es una buena distancia Vale Vamos a ver cómo aterrizamos este trastito Bueno Primero antes de aterrizar Vamos a ver Si podemos ir a por ese silo Vale A ver cómo aterrizamos esto En el parque de caravanas Vale Lo aterrizamos En la carretera Gracias por avisarme Vale El error que hice ahí Os voy a explicar Dejé de darle gasóleo O el combustible que tenga el avión Dejé de pulsar el acelerador Pensando que iba a descender Pero claro No me quedé con Me han dicho que el parque de caravanas Está rodeado de sectarios Creen que hemos secuestrado al desertor Y harán todo lo posible por salvarlo Nuestra gente está acorralada Debes actuar con rapidez Vale, aquí estamos Vale Vamos a por ellos Señores Y señoras Los pecadores quieren torturar A nuestro hermano Voy a acribillar a esos Otras boyas Vale Nunca mejor dicho Pues a menos me pareció que hayas fallado Acabo de saltar uno por aquí Vale Que bestia somos Que bestia parda Ah, toma Por saco Plántale Vale Vale Va a ir por la carretera Vale Reúnete con el líder De la resistencia Protege al desertor Tengo el blanco a la vista Debemos ayudar a este tipo Mierda Santitos Contendrás Contacto visual Puedo atacar Lo tengo a la vista Lo tengo a la vista Lo tengo a la vista Me arma de fuerza Y hace perfecto mi camino Descendido Bienvenidos a bombar violencia Apogación Rata 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 Es el momento ¡Eso! Los santitos están por todas partes Hay que sacarlo de aquí ¡Armatocha! Vale ¡En la carretera! ¡Están allí! ¡Branco avistado! ¡Joder! 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 ¡Se acabó el punto para mí ¡Y te renovará con tu amor! ¡Ahora no pasará! ¡Masará! ¡Masará! ¡Vale! ¡Mierda, hombre! ¡Mierda, hombre! ¡No! ¡No! Entramos para dentro ¡So! ¡El enemigo está ahí! ¡Mierda ¡Agente! ¡He reunido al mayor número de miembros de la Resistencia que he podido! ¡Te esperan en los muelles! ¡Vale, vamos allá! ¿Qué pasa? No se detendrán Lo tengo a la vista Vale, no me han visto, me voy a escapar por aquí y llego antes Y nos libramos No nos han visto Ni de coña Ahí estamos Ahí estamos Vale, dale, dale ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Gracias Embarcaciones e hidroaviones Enviando Gracias Perfecto Y ahora dónde vamos A ver Siguiente misión A ver, talentos en el diario Si tenemos algunos Maestría primitiva Correr agachado Maestro eliminador Ya está Maestro eliminador Perdón Y tenemos que marcar hacia dónde vamos Montañas Vamos a las montañas Vamos a las montañas Libera la serrería Barron Que guapo Que chulo Vamos Vamos soltando bombas Ah, vale Que te quedas sin munición Pues no voy a pagar mil dólares Y otra cosa Vale Que quería ver Ya estamos yendo Hacia territorio De Jacob 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 Vale Vamos a ver Cómo aterrizamos Para no hacer un fail Vale Un aterrizaje Algo abrupto Pero bueno Es mi sobrina Jess Dice que la secta Ha convertido la serrería En un campo de prisioneros Deberías empezar Por ahí Blanco avistado Joder Bienvenidos a Bombardialandia Población ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hemos oído la arma Acudimos al rescate Un día precioso Para bombardear Lo he perdido ¿Qué le voy a hacer ahora? Vale Perfecto Nos la estamos sacando De momento Satisfecho Hasta luego Marcando una pasada Puedo atacar Duele un huevo Hola Soy el señor fuerte Desde el cielo Vas a reventar Tú Qué tonto Vale 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 ¿De dónde me están disparando? ¡Hecho! ¡Mira cómo bailan los santitos! Me llamo Jess Jess Me llamo Jess Tranquil Franco avistado Poder Vale Vale Oh vale, hay alguien por ahí que ya lo he visto vale, ya acabó nuestro colega con él vale, liberamos a Baron venga, gente, fuera vale un segundito porque si ya tenemos bueno, pues nada si acabo de ver que la hemos desbloqueado pero bueno vale, y ahora sí tampoco estoy diciendo un conflicto con quién relájate muchacha está claro que sabes muy bien lo que haces gracias por la ayuda pero qué te pasa, señora sí a ver para ayudarme a salir me llamo Jess si estás plantando cara a la secta imagino que ya habrás conocido a mi tío Dutch mira, no tengo tiempo que perder y voy a ir directa al grano estaba siguiendo la pista de uno de esos fanáticos de Jacob lo llaman el cocinero sé que no da mucho miedo pero hazme caso es un mal bicho te hago caso te sigo, te sigo por aquí los hedonistas entrenan a sus tropas aquí arriba no es ningún secreto ves eso es su carta de presentación inocentes quemados vivos esa maldita secta se está llevando a todo el mundo te sacan de tu casa del bar de la iglesia les da igual donde estés luego te dividen en dos categorías débiles o fuertes ves Jacob está creando un ejército y el que no puede o no quiere luchar por él acaba muerto fortalecer la manada lo llama asesinato indiscriminado de inocentes nadie creía que estuviese pasando porque nadie quería creerlo que pasaba el paisaje de verdad tengo el blanco a la vista he soltado la bomba no sé de qué está hablando esto está apagado pero vale no lo veo por ningún lado pero tiene a gente encerrada bueno yo sé que dejarlo aquí sería un poco malo pero señores y señoras vamos a dejar este gameplay el capítulo de hoy aquí mismo un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo